Don Miguel es un adulto mayor que vive solo en Durango. Tiene más de 30 años así, viviendo el día a día con la soledad. ¿Cómo su fiel compañera? Como me verán, ya tengo 93 años de edad. Y pues tengo casi, casi 30 años de estar solo, completamente, completamente solo. No tengo a nadie. Después de tantos años en soledad, Don Miguel quiere estar acompañado, porque se siente triste y por eso pide de su apoyo. Y pues ya no puedo estar solo, necesito a que me den la mano. Él tiene familia, pero está en Tijuana. Lo que pido es encontrar que alguien me oriente o me ayude para encontrar un lugar donde me reciban. Para quien corresponda, Jesús Carrillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!